Ha comenzado el otoño, se ha notado con respecto a las temperaturas y también podemos incrementar el viento que no se ha hecho presente, mejor dicho. Así que bueno, esto hace que la sensación térmica también se sienta un poco más y sea más baja las temperaturas, obviamente. ¿Cómo se viene justo ahora este fin de semana, fin de semana largo? ¿Cómo nos va a acompañar el clima? Vamos a tener un fin de semana extra large, como decíamos nosotros hace un instante, pero bueno, el clima va a acompañar, vamos a tener días fríos en la jornada de hoy, lunes, martes, a partir del miércoles comenzarían a elevar un poco las temperaturas y ya jueves y viernes santo, que sería el comienzo del fin de semana, se prevén que tengamos temperaturas mayores, siempre hablando de las temperaturas máximas, ya rondando los 30 a 32 grados de temperatura para jueves y viernes. El día sábado también vamos a tener unas temperaturas de 31 a 32 grados y el día domingo nuevamente comienza a bajar, pero vamos a tener buen tiempo, buen fin de semana con el tiempo bastante agradable. O sea, se esperan temperaturas cálidas para los próximos días y después vuelta al frío. Sí, 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 ya estamos instalados en lo que es el otoño, vamos a tener un otoño bastante fresquito, normalmente debería ser así, pero bueno, años anteriores venimos con un clima bastante cambiante, ¿no? Bien, bueno, ¿qué nos podés decir de las precipitaciones? ¿Esperan lluvias para los próximos días? No, no tenemos, por el momento no hay pronósticos de lluvia, los pocos pronósticos que ha habido han sido escasos para aquí, para lo que es Trinquilauquen por lo menos, y para esta semana no se prevé que haya pronósticos de lluvia, por ahí podría haber más entrado, más a mitad de otoño, algún pronóstico que nos indique que podríamos llegar a tener lluvias, pero no con mucha intensidad. Abril se presentaría entonces de la misma manera que hasta ahora, con pocas precipitaciones y de poca intensidad. Seguramente, sí, si no, no tenemos pronósticos de que digan que vamos a tener demasiadas lluvias para el otoño, así que vamos a tener que aguantar el frío, que va a venir bastante frío y bastante seco también. Bueno, el invierno se va a venir bastante crudo, y en relación al año anterior, ¿cómo van a estar las bajas temperaturas? En relación a los años anteriores, siempre hablando de dos años para atrás, bueno, se está normalizando un poco más lo que es la temperatura, lo que es invierno, años anteriores teníamos temperaturas muy bajas, pero bueno, cambiaba mucho el clima, de repente teníamos días primaverales y días muy fríos, bueno, ya el año pasado se notó un poco más, que fue un poco más regular, y este año también va a ser más intenso el frío con respecto a regularizarse las temperaturas, va a ser fresco, va a ser frío, más parejo durante toda la época invernal.